¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Venga, vamos a continuar con el reto de la Rocket Session por donde nos habíamos quedado, que estábamos en una mesita de No Limit 100, una de No Limit 5 una de No Limit 10 y una de No Limit 5 estamos jugando mesas Zoom de momento, si nos doblásemos en la mesa de No Limit 100, ojalá, tocaría abrir una mesa normal de No Limit 200, que en este momento, pues únicamente hay 10 jugadores en No Limit 200, así que pinta bastante difícil que se pueda abrir, bueno, se puede abrir alguna mesa, pero va a ser desde luego un truño vamos a intentarlo igualmente y vamos a ver qué pasa, si estublásemos en No Limit 100, pues abrimos una mesa normal de No Limit 200 y listo vamos a intentar poner los colores como estaban No Limit por cierto, he jugado unas pocas manos se me había desconfigurado la autorreby porque lo he querido poner y se me ha puesto, o sea, esto es el resultado que he tenido he perdido 14 blinds en No Limit en No Limit 100 en No Limit 25 prácticamente en No Limit 10 he perdido 34 blinds y even, bueno, eso es lo que he estado haciendo he tenido que parar el vídeo porque es que era incapaz de configurar el autorreby otra vez porque me ha parecido un poco desastre jugar sin autorreby prefiero hacerlo, el reto con el autorreby y no era capaz de configurarlo así que he tenido que parar y volver a y volver a empezar otra vez la grabación venga, entonces abrimos una mesa de No Limit 100 una de No Limit 25 estaba de color verde vamos a poner este perdón, ahí tenía que haber veteado más rápido No Limit 25 No Limit 10 me he hecho que la ISEA un lucky y No Limit 5 ahora sí que sí creo que ya tengo todas las mesas y creo que están configurados bien los autorreby vale esta podríamos trivetear vamos a mixearla y la voy a meter con la carta alta primero 50% de las veces la voy a meter A3 softsuit podemos trivetear podemos defender la voy a trivetear y aquí contra un forward pues vamos a pagar esta vez con el con el 6-5 suited y a ver si podemos hacer un poquito el gamberro uff un flop complicado nos da una gap shot pero no es demasiado buena 3-3 la verdad que no creo que tenga mucho valor apostando de nuevo porque me estoy autovolveteando contra todas las pockets mejores que la nuestra y quizás me puede empezar a foldear ya algunos as highs y en este river creo que si él tiene una mano como 7-7 8-8 similar la hubiese apostado así que voy a intentar extraer valor de un 2 o algunas highs que me pueda pagar un poquito thin pero creo que puede estar bien y aquí no me queda más remedio que foldear el 6-5 no quiero jugar check push con un 6 highs en una textura donde cuando nos paga pues tenemos muy poca equity y tampoco me convence el check call raise 2 muy justita a defender a 2-3 vamos a meterlo esta vez vale aquí interesante aquí nos hacen 3-bet no tengo información lo hace demasiado grande pues voy a hacerle yo a 26 y a ver si podemos meter todas las fichas al medio que estaría bien bueno se tira esta vamos a jugar check raise con el proyecto de color al rey y aquí con el proyecto de escalera dos puntas contra este stack prefiero solamente pagar porque si me sobea tiene bastante coste ahora ya hemos completado en turn ahora vamos a seguir pagando aquí nos hace re-raise vamos a pagar también ahí va aquí quería apostar y le he dado sin credal de check en este river le vamos a poner all-in nos ha hecho re-raise flop chequea turn tiene pinta de que me está intentando inducir algo la verdad es que percibo que son pocos favores en estas secuencias interesante no esperaba no esperaba esta mano haciendo re-raise ahora vamos 7-7 en J7 J6-3 y no sé muy bien que va a hacer si le ha puesto re-river pero bueno interesante la línea creativa cuanto menos es un trivet muy pequeño y parece recreacional le vamos a pagar con un 19 contra el call for bet vamos a pagar con esta con el rey 10 suited check podemos tener la mejor mano en este call for bet pod puede tener rey as-damas siempre y rey-dama haciendo call for bet así que bueno rey-dama no lo sé pero as-damas seguro entonces creo que tengo no sé a oequity contra el rango general que va a hacer call for bet apuesta super pequeño ha hecho una over bet directamente en este flop eso no me da muy buena señal no creo que me pueda tirar con con el backdoor flash draw y esta pareja dudosa esa dudosa dudosa vamos a bajar vamos a pagarla más dama nice ok vale vale dos vamos hostia pues anolimic 200 del tirón nos hemos quedado en media blind en este rey vamos a hacer una apuesta de valor hostia pues ya ha pasado lo que hemos dicho nos va a tocar ir a anolimic 200 bueno si ganamos esa media blind que espero que sí y voy a ir viendo porque el lobby está o sea es que de hecho ahora mismo hay una única mesa una única mesa hay tragedia vaya hemos puesto justo a ciega voy a hacer el gamberro también en esta con el 4-2 suited que pivota con el 3 y no bloqueo manos que hacen betfall que tengo equity contra el round bueno factor equity contra el round que pueda pagar no lo veo mal me parece interesante checkbox a este tipo de manos vamos a trivetar esta también contra el que parece ser un recreo agresivo checkfoldeamos con el esta aquí voy a hacer un trivet no voy a pagar este call for bet aunque sea click it es que aquí estamos en una situación donde creo que tiene mucho coste porque estoy a 9 blinds realmente 9 con algo de poder subir a 200 pero ahora tengo que poner 9 blinds para un botón de 56 que mi mano va ultra dominada ultra dominada creo que es mejor foldearla igual vamos a ver si vemos el showdown igual hemos sido un poco cagones por el hecho de querer subir a no limit 200 en la rocket pero creo que por rangos tampoco es que estamos muy contentos y el otro de momento es un 21 14 me parece un spot idóneo 8-8 bueno hacía color no sé yo si lo hubiesen cobrado y el otro tenía array array sin más esto hemos hecho 3-bet 7-7 perdón 7-66 rainbow somos bastante favoritos contra el rango que nos paga 3-bet tenemos todas las overpears mucha ventaja de overpears aquí y en este river voy a betear en la 6 a ver estos reyes este ya este es el de antes no es que hay una foto parecida vamos a hacer a 9 a ver este array vale vamos a hacer a 11 bueno a 10 está bien 11 aquí contra el call for bet vamos a meter todas al medio diría que sí que está bien podríamos pagar alguna vez vaya uff trebol vale pues hemos perdido la mesa de no limit 25 nos vuelve a tocar ah no nos quedamos con 44 blinds así que no hemos gustado todo el stack entonces podemos seguir vale fijaros que aquí lo dicho nos quedamos con 44 blinds entonces nos permite mantenernos si nos quedamos con algo de stack podemos seguir en el nivel nos tienen que dejar pelaos para bajar a un nivel inferior entonces mantenemos la mesa arriba izquierda voy a foldear estamos a 5 blinds de poder subir a 200 así que vamos a intentar conseguirlo está bueno se puede trivetear las 10 off contra un call forbet all in fold fácil si paga me quiero quedar a ver el showdown tengo curiosidad de que hace call forbet all in directo y este rey j creo que prefiero hacer forbet antes que pagar vale nos llevamos el bote con el rey j suited esta vamos a foldear a 6 si viene limpia abriremos a 7 blinds de subir de nivel contra este limper haremos 4,5 blinds o algo así no sé por qué no va al punto no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo lo tengo que poner a mano con la ruleta no me deja poner un punto no cosas cosas que hacen los softwares nos despistan a veces portugués vamos a foldear a las 10 los portugueses solamente pueden jugar mesas zoom por eso no significa que sean recreacionales porque los encontréis aquí porque tienen no pueden jugar por su regulación mesas normales así que sin más información que por si no sabíais a 7 vamos a trivetear abriremos el rey dama no remit 100 aquí estamos contra dos españoles no tienen stack completo ninguno de los dos podemos apostar medio bote tercio también es una opción esta squeeze creo que esta mano va demasiado dominada por el rango que squeeze voy a foldear el dama jsuited wow aquí han pagado los dos el segundo ha pagado súper rápido así que descarto que tenga mucha mano mejor que la nuestra sobre todo el segundo porque ha hecho instacall en lugar de plantearse si puede raisear o no así que el segundo no me preocupa mucho y el primero bueno la verdad es que si ha puesto aquí puede tener todavía alguna mano peor como por ejemplo algunas damas entonces creo que voy a apostar a un tamaño neutro que me permita poder stackearme la mayoría de rivers fácilmente este array vamos a pagar esta vez porque vamos deep podríamos foldetear sin problema también pero bueno prefiero esta vez no hacer un bote gigante y aquí pues nos moveremos all in porque creo que nos van a pagar bastantes manos peores hasta más 10 hasta 9 voy a hacer como que me lo estoy pensando y meteremos todas las fichas al medio más 9 nice no llegamos a doblarnos pero casi array check call flop check de nuevo en turn esta podríamos pensar en hacer un tamaño grande apostar esta bloquea algunos call falls como alguna mano como más 10 de picas o similar pero sigo teniendo equity contra el rango que pueda pagar y bluffing spot en algunos rivers aquí vamos a hacer tamaño neutro en river con el array check check vamos a intentar apostar para extraer lo que nos queda para subir a no limit 50 en la mesa arriba a la derecha que sería tamaño neutro y quizás potbet o cerca por ahí tamaño neutro en river hubiese entrado creo seguimos con las 5 blinds que nos faltan por ganar en la mesa de arriba izquierda no limit 100 para subir a 200 mientras estoy con un ojo mirando el lobby porque creo que de momento siguen habiendo solamente 7 jugadores en 200 así que puede ser que se tarde un poquito en abrir las mesas esta mesa 7-6 o sea la mesa de abajo izquierda 7-6 suites podríamos chequear esta mano porque es una mano que puede pagar siempre un prove en turn y vamos a poder tener runouts favorables para bluff cachear o apostar por valor en river tampoco es un escenario muy agradable si terminamos completando color porque el rival siempre tendrá colores mejores que el nuestro entonces puede ser interesante estas manos a veces no cvtearlas siempre ahora vamos a meternos en línea de deladget nuestra mano puede pagar un check rise vamos a pagar con el 3 pinchado buen turn a rey vamos a 0-R y ahora vamos a empezar french guiana es vale vamos a hacer un raise grandecito 18 por ahí 18 y media 18.4 check 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 contra firebad hero desamigo vamos a chequear esta bueno aquí nos vamos a meter todas al medio contra un recre más 8 tenemos al rey vamos a ver si holdeamos esta ahí creo que me gusta la overbet nice nos llevamos el bote me gusta la overbet en esta porque en un river pica puedo meter mucha presión en jx o similar y tengo equity contra el round que nos pueda pagar entonces bueno tengo algunos spots buenos para farole a river y equity contra el round que paga bloqueo manos fuertes de call en el turn en la overbet me parece una situación razonable hasta ahora podríamos trivetearlo también podemos pagar me parece que es un poco tight voy a preferir tight porque veo que de momento la muestra que tengo es un 14-11 ahora vamos a hacer neutro turn neutro river se tira bueno se está se está haciendo derrogar la mesa arriba izquierda y todo ha sido por no darle rápidamente cuando nos doblamos que la siguiente mano nos pusimos con 200 blinds justas al sitout en next bit blind y se nos nos pasó la ciega y nos quedamos por 0,40 y pico blinds pero como lo quiero hacer de esta manera ya lo hemos dicho pues no voy a cambiar las normas a mitad entonces bueno sin más un poquito cosas que pasan igual que tampoco bajo nivel si me quedo con blinds en la mesa que ya me puedo quedar con 5 blinds y no bajo nivel es un poco injusto también eso pero es la norma que dijimos entonces voy a hacer el reto así y ya está haz lo que hay a 7 foldeamos también bueno las dos mesas de arriba a puntito a puntito a puntito de subir y las de abajo tenemos un stack que también estamos no super cerca pero estamos ahí esta podría ser 3bet vamos a meterla no sé por qué ser al 100% pero bueno con una frecuencia media podríamos meter este tipo de manos nos hace 4bet a 21 blinds pues al pozo vamos a raise al 4-2 suited este tipo de backdoors creo que se beneficia más de generar la fold equity directamente desde el flop ya que habrá turns que no se abran equity y no podríamos continuar pagando en cambio con la línea agresiva podemos ir presionando a manos mejores manos medias que calor que caloret a ver estoy grabando esto el día que se va a jugar esta noche dentro de pues 3 horas y media empieza la FT de las World Series con Maceiras que va al séptimo de los 9 clasificados y que Aguilera quedó ayer décimo bueno súper cerca de entrar en en los lo que antiguamente era el November 9 pero claro eso ya ahora ya no existe entonces bueno sin más igual torneazo y nada congrats por el pinchazo para Aguilera y vamos a ver hasta donde llega Maceiras que estamos ahí todos en el raíl ahí a ver que donde queda el Poker Patrio ¿no? estas dama vamos a hacer CB check call con el A4 este River creo que prefiero farolear porque estoy spliteando básicamente y creo que tienden a foldear de más cuando me raise al pozo al pozo no suelen utilizar estas líneas de farol la verdad check raise a un tamaño gigante en ASJ8 en un bote multiway por parte de la CIA grande y estoy bloqueando algunos faroles que podrían ser un dama 10 dama 9 ya creo que podemos foldear directamente aquí en no limit 10 bote multiway veteo contra dos rivales y mechegraisea hacia grande creo que no pasa nada si nos tiramos bueno en la de no limit 100 aprovecho un poquito el café nos hemos bajado hasta 160 blinds estamos un pelín más lejos ahora pero no pasa nada y en esta creo que tengo algo de valor de pseudon con los treses el fish no me va a foldear ninguna a lo mejor en turn generalmente y puedo llegar a bluff catch a algún river sobre todo los que no completan cartas cercanas a manos como dama j etc a este tamaño pues sin más es verdad que me puedo comer algún balufo de un 9-9 o un cualquier 10x va a tener haciendo este en línea pero fijaros la de combinaciones que puede tener manos como dama 9 dama j j9 no sé un j7 de corazones y no bloqueo ninguno de estos faroles pues sin más es un bluff catch que creo que podemos hacer encima tiene las damas o sea ya si metelos las dama y las j imaginaos lo pasado que va a estar nuestro oponente de faroles ahí 6 vamos a jugar check arriba derecha tenerlas aquí no me importa mucho a la hora de bloquear dobles porque creo que las dama y las j son las principales manos que serían dobles parejas que me podrían pagar un turn y que creo que mi oponente va a estar más generalmente cilveteando así que creo que prefiero hacer un bet porque las manos que bloquearían dobles aquí van a ser más bien dama o sea tener un dam una mano como dama 10 que bloquearía ese tipo de dobles que van a estar más veces entonces sin más prefiero hacer el bet en el turn aunque podría chequear behind sin problema a dos blinds arriba derecha de subir a no limit 50 esta voy a pagar tres blinds hay un open race a dos three bet mínimo no tiene stack completo no tiene stack completo dos segretes para ver el flop vamos a ver si vemos el flop porque pinta que son recrees generalmente cuando no tiene stack completo a este le tengo noteado de recre medio bote vamos a pagar no quiero jugar un bote gigante ya tengo valor de showdown ahora ya me interesa hacer el bote algo más grande porque es verdad que pierdo con tarry 10 pero no tengo mucha escapatoria contra esa mano y creo que si tienen cualquier tipo de mano con plusvalía van a pagar igualmente voy a hacer un tamaño neutro es decir cualquier proyecto de color que puedan tener a veces que tienen una mano como rey rey van a pagar siempre o una mano como as dama o rey dama o similares entonces creo que prefiero apostar a ese size y en river vamos a ponerle casi all in dama 10 y vamos al 0 menos mal vamos a tratar de robar el bote abajo derecha contra la debilidad de nuestro oponente chequeando dos veces y en este river una vez nos paga el check call del turn no veo muy bien a que mano quizá podríamos hacer foldear un 7-7 8-8 que estamos bloqueando o similares creo que esta mano no hay que faulearla as j10 me la esperaba más veteando la verdad esta voy a hacer open push no sé cómo de mal estará por 17 blinds pero me parece que tiene sentido aquí chequearemos con el as dama después del check creo que de negar equity va a estar bien porque espero que pueda tener a veces manos como no sé un dama j de picas etc que no creo que vaya a farolear después de que no farolea en este turn cuando chequeamos behind me puede pagar alguna mano como no sé as j off que puede tener en el rango si es un recreacional entonces creo que me gusta la de la jet por denegar equity aquí no tengo mucha información arriba derecha parece recreacional por el size esta voy a meterla en bet podría chequeolear pero bueno en ese turn tengo que proteger bastante mi rango de check en principio si es un regular sin info sin más voy a hacer un tamaño pequeño para que sea pequeño voy a hacer re-race pero esto me huele a aire de la montaña me paga y ahora en este river de las manos que me han reseado supongo que algunas veces son algún combo drive y demás que no van a pagar y si tiro un 8 no creo que se tire a una overbet no le voy a meter all in por si a veces me folde a algún 8 pero este size no creo que tenga mucha escapatoria arriba derecha arriba derecha sitout porque ya nos toca subir a no limit 50 y no quiero que me vuelva a pasar lo de ponerla ciega es que no voy a jugar ni una mano es que incluso si me entran ases la verdad es que es una mierda no debería me debería de poner insta sitout según me doblo porque es que no es ni siquiera de V jugar ases realmente cuando pasa esto porque doblarme no me supone si a ver ganaría dinero en términos de dinero si pero de cara al reto no porque tengo la posibilidad de bajar pero no de subir otro stake más entonces creo que según me doble y vea que tengo 200 blinds lo mejor va a ser coger a la X y abrir una mesa nueva no le doy mi 50 con el azulito no me deja abrirla todavía darme un segundo y me donkea supongo que es un fish al 99% cuando hacen estas líneas no voy a poder agarrar con esta mano en un board donde se percibe que he hiteo tanto vale arriba derecha no limit 50 entonces tenemos no limit 100 no limit 50 no limit 10 y no limit 5 las dos de abajo y la de no limit 100 que pueden estar ahí ahí llevamos 25 minutos y 2 vamos a abrir las damas fall fall vamos a ver que tal es interesante porque al final el reto no lo estoy intentando hacer únicamente para jugar las líneas más EV de cara a maximizar mi winret sino que lo que quiero es pensar en el reto únicamente que al final es un poco supongo que llega a parecerse en algunas cosas a conceptos de ICM vale porque sobre todo situaciones por ejemplo si estuviésemos en un satélite que ya una vez te doblas pues ya has accedido a los premios y si pierdes una sola ficha te va a dar igual si te doblas otra vez no vas a tener más premio ya estás con el clasificado para el satélite y listo este trivet lo hace tan grande que creo que me puedo permitir foldear dama j off porque me hace más de un por 3 así que sin más me tiro aquí ahora tengo las de corazones y esta me gusta para farolear para river corazón para olear mi mano y ahora que completamos pues no quiero farolear porque tengo escalera y tendré que pensar si me pagan manos perdes apostando donkea wire esto pinta horrible pero supongo que puede tener una j todavía ¿no? me ha hecho un sizing gigante colores puede tener algunos que contengan el 10 no creo que tenga otros más sin más creo que es un poquillo fanta pero bastante justilla pero creo que puede tener una j a veces ¿no? en el límite no creéis que estoy contento de pagar no creo que tenga nunca un color que no contenga shodon vamos a chequeoleándome el turn entonces sin más sin más sin más completamente sin más check 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 una blind vamos a pagar aquí vamos a hacer a 6 con 8 check 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 y vete a river la sizing es demasiado grande voy a foldear por muy duro que parezca ok vamos a chequear de nuevo podemos intentar robar el bote en river representando que tenemos un rey x o similar no hace falta apostar muy grande porque el objetivo de manos a las que estoy intentando derribar son pocket pairs bajas principalmente o manos que están give up en todas las calles ok vamos a chequear con este rey 10 es mi peor combinación de trip no tengo tres calles tan claras de valor porque no me creo que me esté pagando preflop con un rey 9 suite desde la cega pequeña y aquí as dama contra un cilvez que rondará en torno a un 11 por ahí vamos a pagar pre aquí poca escapatoria veo chequea aquí ahora si que vamos a apostar con el rey 10 y si me raisee habrá que pensar en a7-2 teniendo 130 blinds efectivas no estoy super contento pero imagino que tengo por lo menos dos calles de valor y en algunos runouts pues serán más claras que son tres check call prefiero hacer la del turn porque todavía o sea es como que se me perciben más faroles unos flash draws y similar y en river habrá que pensar si llegamos a tener valor no apostando contra un 3-bet y check call del metagame en esa textura y dependiendo del runout si das 9 bajo derecha creo que check es mejor porque me puedo comer algún check race que me llega a denegar la equity y creo que las manos que derribo son manos como por ejemplo un 6-6 o un 5-5 similares que puedo derribar en algún river por ejemplo en este river me parece bueno porque creo que aquí tira todas las pockets me voy a comer algún rey alguna dama pero no creo que tenga valor de showdown con mi as high entonces me parece un farol razonable arriba derecha estamos bloqueando as j j j j j as 10 me parece razonable el farol de esto pero contra un fish prefiero chequear y aquí el river me raise sea bueno en min race bien están cibeteando un fish vamos a hacer un por 2 y arriba derecha que mal pinta el escenario que mal pinta que mal pinta la escena del crimen esta no bueno vamos a apagar el push del fish si este se va a blind también creo que podemos foldear aquí tranquilamente ahí estamos contentos de pagar ahí se me foldeó la mano ah nos ah 200 blinds hacemos lo de sitado que no quiero ni que me repartan bueno subimos a no limit 200 vamos a ver si hay mesas hay 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 8 jugadores así que vamos a quitar esta mesa lo que pasa es que ya no van a ser mesas de zoom pero bueno hemos conseguido llegar a no limit 200 desde no limit 2 no está nada mal o sea hemos tenido que runear bastante pero ya estamos aquí ya estamos aquí el objetivo era llegar a no limit 1000 vamos a ver si somos capaces es bastante sería muy épico hacer esto desde no limit 2 a no limit 1000 haciendo una rocket session doblandonos 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 hay que pagarse una runeada muy heavy pero bueno vamos a ver si si suena la flauta ya no queda tanto o sea queda doblarse en 200 doblarse en 500 y ahí estaríamos lo único que ahora sí que sí pues el reto va a estar un poquito más condicionado porque tráfico en 200 sí que más o menos hay pero en 500 y 1000 pues mucho menos entonces tengo que esperar a que haya tráfico en esos niveles en caso de que nos doblemos en 200 para poder seguir grabando vamos a pagar con el 19 estoy intentando sentarme en 200 pero como solo hay 8 jugadores pues debe ser que estamos ahí esperando así que sin más vamos a cbtear este rey jota con backdoors y blockers de rey dama y dama j suited el turn este es bastante feucho pues está pagando la ciega pequeña y donkea contra 2 y vuelve a apostar en este turn es como que no le da mucho miedo no sé qué manos peores puede tener apostando supongo que foldeo con este 19 y pago con 19 con un corazón bastante dudosillas a mano tengo dudas porque no le conozco no lo tengo claro bueno a ver si se abre la mesa de 200 que ya está tratando un poquito de más 7 jugadores me pone que hay ahora a esperar 10s podemos trivetear una frecuencia no demasiado alta dama j vamos a abrir check call con 10s en dama 3 2 check interesante turn check check aquí vamos a hacer una blocking bueno 25% nos ha costado este array vamos a hacer un tercio estamos contra el rango de early que sí que puede tener dama dama rey dama suited no esperaría rey dama off si es recreacional sí pero no van a estar estos manos en principio nada hay por fin se abre no limit 200 que color le vamos a poner esto naranja ahí está bueno vamos al lío chicos estamos ya en no limit 200 así que vamos a ver vamos a ver como se desenvolve la acción art of suited voy a no trivetar esta vez la acción de no limit 200 bueno vamos a poder ver muchos más showdowns y demás porque no es zoom el resto de mesas sí que son zoom pero el inconveniente pues hay bastantes se juegan muchas menos manos hora entonces es un poquito el inconveniente desde el entorno de .es que es donde estoy jugando no tengo más remedio que hacer esto así no hay zoom en 200 en ningún stake en ninguna sala a ver esto cuando tienen estos stacks casi me gusta más hacerlo más grande porque es bastante probable que sea un recre 25-0 habría 3 blinds no tiene estas completo wow esto es sick muy heavy aunque no me lo ha hecho tan grande por lo que creo que no sé creo que si tuviese ases o reyes podría estar preocupado de que juguemos tantas blinds wow me va a tocar tirar ahora ya me parece muy fuerte esta línea tanto el call for bet aunque su side thing no me parece súper fuerte este push no sé 3 bet on c blinds call for bet no creo que vaya a ser favorito contra los dos rangos creo que me puedo tirar estamos jugando 176 blinds efectivas ases y reyes ahí está salvada 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 de todas maneras contra este call for bet únicamente hubiese pagado con 175 ciegas y en ese flop seguramente hubiéramos foldeado así que tampoco hubiéramos perdido tanto dinero pero bueno no está mal tener damas y perder únicamente 11 lines 5-3 suited vamos a abrir un poquito de gamberro betito en el flop vamos a probar hacer prefiero tercio prefiero tercio meter más más frecuencia de cbet en ese turn over bet hacemos foldear a algunos asx y creo que prácticamente todas las damas van a estar foldeando en ese turn asx aunque sean pocos los que foldean creo que alguno va a foldear y las damas me están foldeando todas básicamente más todas las gachot que pueda tener manos como rey jota rey 10 que no se iban ganando tiene una decisión complicada voy a abrir esta a ver vamos a observar un poquito bueno cbet con todo el rango en array rey war súper favorable para nuestro rango de over para el próximo día que ya estamos en niveles donde no hay mesas de zoom intentaré tener las mesas abiertas antes de empezar a grabar para que no se que porque fijaros esta mesa no se cuanto tiempo llevamos ahí esperando para jugar por lo menos 3 minutos seguramente este array el bet y el check están bien voy a vetearlo contra lo que parece ser un recre platano power a 7-4 rainbow esta mano no necesita mucha protección podría no querer cbtear pero creo que las pocket están medio obligadas a pagarme a 6-100 pequeño y no espero que tengan mucho check raise que es lo que penalizaría que me ccbteando estas manos medias voy a pagar aquí con el 4-4 aquí está pagando un jugador con stack que no tiene stack completo desde la ciga pequeña vamos a pagar con 5-4 offsuit en la ciga grande check fold haremos en esta textura 4-4 vamos a chequear bueno seguimos chequeando ahí no se nos ha perdido nada y aquí a ver desde luego tengo la peor mano posible de showdown es que cuando este no cbtea en rey dama x voy a intentar robar este bote a ver si puedo tirar una dama es lo más probable que pueda tener chequeando floppy turn nos llevamos el bote entramos ahí por la puerta grande abriendo o sea llevándonos ya la primera en 200 este también lo voy a intentar robar quizá más grande estaría mejor porque cuando está el board doblado como que son más propensos a pagarte con as highs entonces hacerlo quizás incluso a ver ver podría estar quizá mejor aunque no representes mucho simplemente para si es un recreacional que no se le pase tanto por la cabeza a pagarte tan light esta vamos a checkfoldear el rey j bueno ahora creo que sí que tenemos dos highs puede tener algunas veces algunas j que ha pagado pre pero creo que nos puede dar a pagar algunas high y todas las pocket pers que haya podido chequear behind en flop más alguna mano como dama j o j10 la verdad es que cuando empecé a hacer esto de la rocket session o sea creo que estamos o sea no esperaba subir es verdad que solo es una mesa que va una mesa por no limit 200 pero no pensé que fuese tan rápido pensé que íbamos a tener pues lo típico que subes hasta no limit 25 pierdes y es que me tocaría volver a bajar esa mesa hasta no limit 2 entonces me esperaba mucho más que fuésemos a tardar muchísimo más en llegar a no limit 200 pero bueno no me voy a quejar que si todo va así fluido pues genial esta es muy justita pero bueno vamos a pagar con el rey 10 y en el flop también es bastante justito aquí donkea vamos a dejarle hacer el random ante ese tamaño pues fácil ¿no? vuelvo a apostar aquí en turn ahora vuelvo a apostar aquí el rival y ahora ya sí que quiero jugar un bote grande vamos a intentar raisear a 18 y pico y esta vamos a hacer a 10 está bien 150 menos efectivas podríamos haberlo incluso más grande pero está abriendo a 2 entonces bueno no pensé que fuéramos a hacerlo tan rápido es que ha sido esta es la cuarta sesión que que hago y han sido sesiones de pues de 30 minutos alguna de una creo que fue de 50 otra de 40 entonces no esperaba que fuese a ser tan 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 bueno es que es bastante complicado estoy runando bastante para que esto haya podido pasar esta podríamos chequear pero bueno creo que regalo equity gratis a muchas manos que tienen 6 out contra mi pocket entonces de negar la equity no va a estar mal tampoco el salved está también bien aquí bueno teniendo un corazón rey de picas también es importante ahora el rey de picas es malo porque bloqueas algunas manos que pagan flop y foldean turn entonces creo que ahora esta mano prefiero chequearla pese a tener el corazón aparte encima se dobla el board una es una dama no me foldean jamás el 7 menos hostia vaya call me ha hecho en el flop con 8-7 en a6-3 me ha gustado vamos a ver estos ases estamos a 40 blinds de subir a no limit 25 bueno nos tribetean y no grande así que nice vamos a hacerlo grande por nosotros porque estamos jugando 160 efectivas de hecho voy a meter a 30 y este rey de dama por 27 cigas le voy a meter todas al medio vamos a vamos a foldear con dama j directamente en flop bueno más o menos el tamaño que quería hacer era en torno a 28 blinds pero creo que parecía un tamaño más débil hacerle 30 que es como que le quieres tirar porque básicamente es casi el mismo tamaño que 28 pero esto es como entonces he intentado buscar a ver si se le belea como que este hace un tamaño para que se tire pero la verdad es que la gente no tiende a hacer los tamaños muy grandes cuando no las lleva aunque jueguen deep entonces dudoso esto está apagando uno por aquí se va a apagar bueno nos la zumban es que reúneando así está difícil difícil no subir tan rápido vamos a apostar pequeñito cuarto este j9 suited podríamos trivetar alguna vez vamos a meterla me juega check race el OR no creo que tenga 3-3 abriendo en estas posiciones o sea no espero que lo tengan de forma estándar entonces estoy bloqueando las manos muy fuertes y creo que creo que puedo jugar por stacks la verdad lo que no sé si es mejor hacer re-raise o dejarle que pueda tener un black random entonces creo que prefiero dejarle farolear después de hacer aquí check behind con el j9 suited me hace un tamaño neutro en turn es un turn que competa a color no estoy demasiado contento puestos a pagar en este turn casi prefiero tener a rey con el palo o alguna casa similar que haya podido checkar behind feucho el spot pero creo que no me van a farolear river entonces prefiero pagar y en este river tengo que meter todas yo no sé que faroles voy a tener si no meto esta y cuando me apuesta pues me tiraré en este turn después de que me haga check rise que demuestro mucha fuerza si hago un tamaño gigante ¿no? vamos a hacer 120% vamos a ver que pasa aquí con el j9 otra vez me raisea mira si tiene ases nueves o treses se va a llevarme dinero es que no me va a tirar y aquí ya no creo que haga doble check raise de farole ¿quién hace estas líneas? puede tener algún as3 suited quedan dos combos disponibles de as3 suited algunas veces que está haciendo el random con array que no sabe que está haciendo con su vida es que no me veo foldeando la verdad creo que aquí el push está bien esta línea realmente es súper fuerte por su parte doble check raise que no lo suena hacer de farole en la puñetera vida pues es que ya no creo que tenga mucha escapatoria y que esto es no limit 5 que o sea perdemos y bajamos vamos a no limit 2 no hay mucha tragedia de hecho vamos a cerrar la snap bueno pues tenía un combo de 3s parecía que el flop era bueno pero al final no tanto lo bueno que ha sido la mesa más baja no limit 2 tenemos que volver a abrir en ello estoy estos 3s vamos a hacer vetearlos vamos a probar estos 3s estos 8s vamos a vetear range a size en tercio en as as 3 aquí la idea de hacerse con barrell o no es si tiramos a mucha mano media mejor que la nuestra por ejemplo 9s 10s j j desde luego ya no 9s y 10s foldearían en turn seguramente foldearán también en river si hago betche bet creo que prefiero no vetear esta 10s ya no foldear en river la única mano en la que hacemos foldear en river que sea mejor porque la nuestra es un 9-9 así que por 6 combos que tienen que estar siempre jugando así no compensa hacer este farol seguramente el river bueno vamos a ver si se abre la mesa de no limit 2 encima se me ha sentado con 80 blinds porque le ha salido de la cara vale a ver ahora y esta tengo que ponerla así no limit 2 no limit 200 open raise add 2 call vamos a pagar con 5 ahora creo que sí que está bien a ver si me configura el auto rebuy que es que le he dado sin querer otra vez a quitarlo rey dama no la vamos a meter o sea por gente no es pero si intuyo que están pasados o me parecería interesante meterla como veo que es un 5-3 de momento voy a abrirle en it tonkea medio bote textura bastante coordinada este guard es bastante malo pero con todo un rango de defend voy a estimar que los números son como de verdad y si es estrecho aquí impacta muy poco entonces creo que le voy a tirar bastante con bet más barrel de muchos as highs y demás me raise no pinta que tenga mucho sentido este raise pero no se me ha perdido nada desde luego tengo una de las peores manos para continuar aquí me hace second barrel en el turn podríamos raisear podemos pagar creo que me gusta más el raise en estos niveles que no suelen ser muy agresivos river este rey dama es muy justito y aquí pues sin más si la tiene mejor ya por debajo de los limitos no hay nada así que estamos ya recomplando y listo 9-9 un lucky el auto rebuy espero que la funcione este 2 creo que esta mano es justa la podríamos meter en overbet no me funciona el auto rebuy que coño pasa aquí a ver por qué no me hace el auto rebuy si es que le he dado ahora si vale 109 open raise a 3 blinds desde early paga un 67 17 solo por el que está pagando me apetece desde luego sé que estoy en la mierda contra el rango de early pero contra este estoy contento de poder ligar algo check check no me parece ni bonito todavía el escenario no tengo un treble check foldearemos en esa carta ese river a ver porque aquí quizás si me la puedo intentar pedir muy débil los dos rangos no represento nada otra vez pero es que la gente en estos niveles no se pone a pensar si representas o no se ven que tienen un as de carta alta pues se tiran y listo es un poco el thinking no dan para más no es que no den para más que no los infravalores sino que están a otras cosas que ponerse a pensar que representa mi rival queriendo hacer una golpeta aquí y que te bluff cachen a veces o no creo que no lo tienden a hacer entonces creo que es una situación muy clara de ver farolear aquí contra wire voy a tirarme con mucho dolor bastante justa bastante justita a ver estas damas haríamos a unas 13-14 blinds pero como os he apuntado a otro 15-16 por ahí va a estar vamos a ver un poquito los perfiles que son veo por ahí un 44 pues a 16 como nos paga este vamos a ver como podemos según la textura jugar mucho con los sightings para inducir Javierin 69 por la foto el nick demás el tamaño parece regular vamos a pagar check call en dama 7-3 con 9-9 con una del palo hace una apuesta de medio bote bueno interesante vamos a pagar interesante turn check vamos a ver el sighting y el tiempo que tarda en apostar creo que es importante hay que ahora tomar la decisión en turn check check en este river parece muy claro que hay que chequear si o si si tiene un rey lo va a autovaluetear el y creo que un JJ o 10-10 o similares tienen decisiones de mierda y aquí es mucho mejor hacer check push en river que se autovaluete un rey y no sepa escapar porque si hago bet un rey solamente me va a pagar entonces no maximizo el valor contra un rey en cambio aquí a veces que nos puede llegar a bluff cachear o si tiene una mano como as es que ha decidido no betear por lo que sea o algo del estilo o un rey dama si hago bet a lo mejor en river solo me quiere pagar alguna vez es raro que rey dama dobles parejas seguro que se lo vean siempre pero creo que es mejor hacer check no creo que me vaya a pagar tan tan contento en este river con un jj 10-10 que son las manos medias a las que podríamos tratar de traer valor haciendo el bet que si chequeamos van a chequear behind esto contra el rey que vamos a apostarle pequeñito dos fichas me he equivocado porque por la información que tengo de él debería haber apostado más grande pero bueno no me he dado cuenta ya no tiene remedio así que no vamos a pensar más aquí 11-12 blinds tarda bien en este turn prefiero de hecho moverme all in directamente porque no creo que o sea si tiene una mano es un turn que da mucha plusvalía y va a dejar muchos rivers muy malos donde ya no voy a cobrar tanto entonces creo que tengo mucho más valor apostando grande en este turn que en rivers bueno no se ha trucado sin más el error de esa mano es el no haber hecho el bet del flop más grande contra el perfil que sé que es este turn creo que apostar pequeño estará bien y esta es jota ya me lo he pensado demasiado voy a únicamente pagar pero una mano candidata para hacer forbet y ahí pues sin más desde luego sin más sin más sin más uy que estamos aquí a punto de subir en all limit 10 muy poquitas blinds vamos a apostar grande en j75 aquí no quiero hacer rango esta me gusta para hrsear vamos a hacer aquí 16 joder porque no me va esto madre mía no 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 voy a poner el tamaño que sale porque se me acaba el time bank uff 27 blinds efectivas voy a pagar con rey dama ahora para seguir faroleando esta mano es mala porque no bloqueo dama j suited podría estar 3bteando dama j no 3btea y no tengo mucha equity contra lo que me ha pagado y en river tampoco parece un buen escenario para farolear así que me lo voy a ahorrar me da ahorro no tengo la mejor mano nunca pero wow 9-6 suited bueno vamos a ponerle notilla porque esa mano desde luego no es trived se ha venido un poco arriba no no ahí creo que tengo unas odd decentes para pagar esta ha sido check check vamos a apostar pequeñito y aquí en river apuesta y ahora ganamos a un dama 10 a un 10x no creo que siendo un fish apuesto un 8 por valor en river pues un bluff catcher ¿no? sin más prefiero bluff catcher con rey j que con rey 10 en esa que bloquea los principales favores que va a tener mi oponente en river en caso de wow vaya flop nos han tirado aquí vamos a meter una peseta podríamos chequear pero es una textura que realmente hay bastante drag así que metemos pequeñito inducimos raises y empezamos a construir un bote más grande que evidentemente solamente vamos a pagar dejarle que mi oponente haga el random con any two que pueda tener any two no pero que tiene muchas manos que pues si le resubo pues a lo mejor si quieren tirar de un agacho o cosas así ¿vale? en cambio si le pago pues sigue haciendo un poco el monete con esas manos y en este river vamos a ver a desear que tenga un dama j que nos quiera pagar todo que ha hecho escalera así que nada tanquearemos y para adentro hacemos como que nos lo estamos pensando sufriendo y vamos a meter todas me gusta raisear con el con el rey 8 contra lo que seguramente sea un recre se ha tirado vamos a 4 blinds aquí de subir flop es feo es que con la morfología de mi rango desde la ciga pequeña mp creo que podría meter casi range básicamente igualmente en ese guard 2 blinds vaya rolls que hacen la gente vaya rolls en ese tour ahora no quiero tener un as de trevor que bloquee algún cold fall si la beteas en tune sería razonable farolear river con esta y aquí a ver la prefiero hacer esto es open race three bed me ha hecho farja chequearé behind y en este river así ahí sí que no tiro una mano mejor que la mía casi nunca contento de llegar ahí al showdown este turn es que haciendo farja no sé ni qué mano me va a pagar pero bueno por tener un check check como en river pero estaría bien chequear y este river ahora supongo que a rey hace call for bet no creo que haga farja dos botes igual sí que tiene a rey a ver vamos a pensar una cosa tengo 9 segundos en esa mesa o sea que farol puede tener mi rival haciendo farja check flop check call turn y dos botes en river decidme un farol as j voy a tirar creo que es bastante complicado que tenga muchos faroles ahí y puede tener a rey todo el tiempo jugando así encaja siempre en la línea y es bastante difícil no son secuencias donde suelen tener demasiados faroles tiene que convertir la mano media en bluff desde luego por ejemplo un jj no me van a hacer dos botes en un river que deja escalera con el 9 y al rey no le dio mucho sentido así que este tipo de secuencias suelen ser por valor otra vez que nos dan well con reyes y bueno llevamos una horita y no estoy cerrando porque estamos aquí con 187 blinds y es lo que estoy pendiente de ver si fluctuamos hacia arriba hacia abajo si veo que bajamos por debajo a 160 o así pues cerraré 7-6 otra vez paga el fish pues vamos a pagar pero no estoy cerrando por esta mesa aunque sé que llevamos ya una horita está bien eh no limit 2 vamos a hacer el gorrino ya no puedo bajar más así que lo que quiero es doblarme es que ves por ejemplo esto no estaba pendiente pero en las mesas de no limit 2 tengo que jugar super alesio tampoco regarlas pero jugar super al loco para intentar doblarme sí o sí vamos a pagar aquí buscando que podemos tener a veces la mejor mano contra por ejemplo no sé un rey dama o alguna mano que de este estilo estoy bloqueando manos fuertes del rival como AR rey y en este tour pues fácil reyes vamos a ver si nos doblamos en 200 es un buen spot porque ciega contra ciega aquí basta que era un montón de manos peores va a tener un rango amplio de stack off bplane contra contra sb venga vamos no limit 10 a ver si conseguimos las blinds que nos quedan son 15 blinds 15,3 un flop bastante feo voy a cb aro una y me olvido aquí creo que veteando este sizing le hago foldar un 7-7 una vez paga as dama espero que 3-bete una frecuencia bastante alta por lo menos es interesante coger este spot para farolear y si sale mal pues a la mierda creo que puede tener muchas veces una mano como un dama jota o similares que van a hacer cold turn y fall river ahora que me lo podría ahorrar no teniendo un corazón ahora en este river pues ahora sí que tengo que tengo la mejor mano voy a intentar hacer un raise pequeño es que incluso tampoco ahora no quieres tener un 9 porque bloqueas alguna mano que te pueda pagar pero bueno vamos a probar a ver si suena la flauta un 3-bete a 15 blinds de un jugador que es agro muy justita esta que tenía as 10 as 10 suited tenía mi rival bueno me apuesta medio bote en 9-7-2 rainbow no creo que me pueda tirar con las de corazones y que va a tocar pagar una me parece y ya estamos dentro no tenemos escapatoria tampoco le veo que tenga mucho sentido que tenga ases veteando a este sizing en flop que seguramente quera chequear o inducir entonces perdemos básicamente contra reyes y ya está me mete prácticamente all in 45 blinds me quedan 70 pues para adentro si tiene reyes nice hand así que vamos a ver qué es lo que pasa o a 500 o a no limit 2 va 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 no omg que dura que dolor toca poner sitout bueno se la ha jugado que tenía un combo draw openended más flashdraw y le estábamos quitando un out bueno out de color y le ha salido que dura estábamos ya en 500 chicos pero bueno va a tocar bajar a no limit 2 de nuevo nada que hacer esta vamos a hacer forbet y ya pues a ver si lo tenía que haber hecho más grande este rey dama no me he dado cuenta ah que dura estaba siendo muy épico iba la sesión genial tengo que cerrar el snap aquí no me he dado cuenta pero bueno voy a esperar que me llegue la ciega si por lo que sea me doblo otra vez pues me quedo entonces voy a intentar meter todas si me doblo me quedo que es un poco ilegal esto ¿no? pero por no ser zoom voy a hacerlo así que feo ah que feo chicos que feo no me quedan más cojones hay que salir y cambiamos el orden otra vez entonces tenemos ahora dos mesas de no limit 2 ha sido durilla esa ¿eh? y tenemos aquí una con 192 blinds que es la que no nos permite cerrar vamos a chequear en este flop y aquí esta es de no limit 2 bueno es un poco lo que esperaba que pudiera pasar que nos metieran el cooler en contra o un pene de estos que puede pasar en cualquier momento ¿vale? su 3-bet realmente cuando yo estoy roleando a un recreacional con 10-8 suited me parece demasiado pero bueno sin más una vez le tiran ese flop pues poco que comentar poco que comentar que feucha 0,3 blinds arriba derecha para subir a no limit 25 y si consigo eso pues ya cierro aquí vamos ya a punto chicos una mesa de no limit o sea es que a ver lo que me jode no es que sin más que no pasa nada el dinero da igual pero es estábamos ya en no limit 200 con la mano que vamos por delante con las 200 blinds metidas que si ganamos ya era subir y de subir a no limit 500 a bajar a no limit 2 que la diferencia es acojonante entonces por eso es como que te quedas un poco más que te duele más pero si me pasa en una mesa no limit 25 o no limit 10 me da más igual pero 200 que ya estábamos ahí de conseguir la épica pues da más tragedia te jode un poco más esta no me he dado cuenta de cerrarla me la va a sudar me la va a picar un pollo o sea aquí me voy a quedar ya como si estuviese no limit 25 en la mesa arriba derecha y más es 0,1 blind chicos 0,8 lo vamos a hacer y listo bueno de hecho voy a hacerlo venga va ya está lo he conseguido 200 blinds me pongo si tabla cierro no limit 25 voy a apuntarlo entonces tenemos una mesa no limit 25 una de no limit 50 a ver 50 no limit 25 y dos de no limit 2 y nos quedamos así nada nada que hacer que pena que pena la mano que pena la manita esta es su última mano ni doblándome contra los dos me va a servir pero bueno voy a hacer a 8 blinds bueno por lo menos tenemos una mesa de no limit 50 y otra de no limit 25 que estamos otra vez ahí no es no limit 200 pero ahí estamos a seguir a seguir a seguir as dama check check flop vamos a chequear turn esta hacemos open race en early nos paga mp nos hace pot en esa textura y aquí una de la jet no estoy muy contento de pagar pero puede tener random faroles que no quieren de hecho ahora como el side thing que me ha hecho en flop tiene pinta de que es recre le voy a dunkear yo y ahí le voy a pagar el push rey 10 bueno en este en esta de arriba izquierda creo que puedo tener la mejor mano contra una mano que está delayando que no tenía equity por ejemplo un rey 10 o similar que va a hacer un farol en turn y va a divapear muchas veces en river y en ese river me ha zonado verbet supongo que tocará foldar y ya está hay mucho más que pensar no voy a pagarle con unas dama pues nada más lo dejamos por aquí como nos ha dolido ese river de que estábamos ya en no limit 500 consiguiendo la épica a un pasito de no limit 1000 a volver a empezar a no limit 2 es lo que tienen las rockets es lo que tienen las rockets lo más normal es que tardemos mucho en llegar o que ni lleguemos porque hay que runear para llegar pero bueno estaba siendo glorioso ya está lo dejamos aquí nada más nos vemos en la próxima un saludo y hasta pronto y hasta pronto